La bronca en el Congreso, el PSOE, rechaza los informes de los jueces sobre la amnistía con insultos al Partido Popular. Dicen que la mesa del Congreso de los Diputados, ahí la tenemos, pues lo ha rechazado directamente y se ha montado un auténtico guirigay en el Congreso de los Diputados. Señor Vera, esto, lógicamente, que se monte ese guirigay y encima el Partido Socialista insulte al Partido Popular, yo creo que esta gente ya está en un comportamiento guerracivilista, chavista, total, desprendido de lo que son las formas democráticas y el Estado de Derecho. Sí, es muy penoso porque al final, digamos, la ambición personal de seguir en el poder cuando no te corresponde porque no has ganado las elecciones, te lleva a hacer este fraude de ley, esta completa arbitrariedad y este retorcimiento de las leyes del Estado de Derecho, que Jesús, esto no puede acabar bien. No sabemos cuánto va a tardar, dónde efectivamente puede tener sus problemas, pero esto realmente al señor Sánchez no le puede terminar, al final del recorrido, no le puede terminar saliendo bien porque son demasiados los atropellos que se han cometido, que se están cometiendo y que se van a cometer porque ahora tenemos otra cosa ahí que es más vergonzante aún, que es las reuniones en Ginebra de dos partes, el Estado catalán representado por el señor Puigdemont con el Estado español y con unos señores del grupo este del centro de Enri Dunat, que son los verificadores y que van a decir que todo esto se tiene que escribir y que se tiene que cumplir necesariamente.